Hola, muy buenas a todos, yo soy Uten, me presento y este es mi nuevo canal en el cual me dedicaré un poquito a hacer video gameplays, streamings, todo tema relacionado con el género de gaming y bueno, este es mi primer video gameplay, así que espero que no seáis muy exigentes porque bueno, soy algo novato en esto y este mala edición de video no lo domino todavía he elegido The Evil Within porque es un juego que me han recomendado y no había jugado la verdad hace ya un tempecito que está y bueno, vamos a jugar desde el principio y hasta a ver si conseguimos pasarnoslo vamos a ver voy a elegir dificultad normal, es con menos balas y tal pero bueno, espero que no se me complique mucho la cosa, si no voy a raguear bastante vamos a ver, ragueando, capítulo 1, llamada de emergencia consulta o estudiadores desde el menú de pausa a todas las unidades 1199, apoyo inmediato, código 3, hospital psiquiátrico vico 184, recibido código 3 en 3 minutos 184 vale, el de la izquierda es el protagonista los demás no tengo ni idea pero vamos a tener que tomar un desvío parece grave ¿disturbios? llamaron justo antes de recogerles se trata de un homicidio múltiple ya hay media docena de unidades allí que pelace igual es el fantasma de ese médico esquizofrénico que descuartizó a sus pacientes no fue eso lo que pasó algunos pacientes desaparecieron o un escándalo parecido ya, pero acojonan 127, 124, respondan joseph, ¿crees que hay alguna relación? es posible pero los informes serán confidenciales alguien en la zona, respondan central, detective castellanos desde la 184 ¿cuál es la situación? cambio 184, atención no hay manera de contacto ¿hay algún... ¿y él? ¿qué pasa? ¡hostia! bueno, ya empieza la verdad que no soy muy cagado para este tipo de juegos pero, bueno, hace mucho que no juego a algún tipo de juegos así así que ya veremos ¿alguna idea? no, nada seguro que cuando lleguemos sabremos qué ha pasado bueno, a ver si llegamos ya vale no estoy muy seguro pero me parece que hay que investigar un caso de... un caso paranormal que le ha llegado a estos individuos a estos policías y seguro como no los que entramos primero los haremos nosotros ¿qué significa esto? para variar ¿seguro? Joseph Joseph, Kidman venid conmigo vamos a echar un vistazo vale yo, yo, yo me quedo aquí se debe ser más listo de todos el chófer bueno, veamos llamada de emergencia capítulo 1 bueno, parece que sí que puede correr el nombre este veamos el chato de policía abandonados y voy directamente a la casa que es donde está el salseo a ver vale oh, qué olor polla huele a sangre ah, vale muy bien atento ¿marihuana? ¿qué marihuana? vamos a echar un ojo no dejes que pase nadie por esta puerta seis ojos ven más que cuatro no sabemos qué está pasando eres nuestro refuerzo bueno parece que que ha habido una masacre aquí huele como que han fumado ¿has oído algo? creo que no me peguen ningún susto ya nada más empezado porque si no aquí hay alguien vivo uy si se ha movido, ¿no? ah simplemente un cadáver hay alguien vivo, ¿no? vamos a ver está herido ¿qué ha pasado? no puede ser imposible Rubik está yo me encargo mira las cámaras quizá nos digan algo bueno, voy a mirar las cámaras ese chinito se ha puesto se ha puesto jefazo el chinito ¿ese ruido? no sé no sé tío, ¿quién es? pero qué coño bueno ya tenemos al malo ¿qué ha pasado aquí? ¿qué ha pasado aquí? ¿estamos llegando? vamos a ver vaya estamos colgando, ¿no? y desangrándonos mira la rata mira la ratita maldita bueno aquí se moja en el cañón ¿qué es esto? estamos atados boca abajo Dios este hijo de puta qué cabronazo, tío bueno voy a tirar la cámara a ver sí, tío que está sacrando cuerpos va a ser muy muy simpático ¿eh? pues ya podría haber cogido al chino jefazo vale no se va hijo de puta con medio cuerpo vale vale, tío se aproveche vamos para allá ahora que tengo que hacer coger el cuchillo este si, ¿no? tiene toda la pinta vamos a balancearnos vamos a cogerlo cogerlo, hombre si es un poquito de nada mientras tanto el otro titulando ¿eh? por ahí el otro a lo suyo ahí lo, 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 lo cuerpo descartizado bueno espero que no se haya dado cuenta el otro lo gordo este bueno te has hecho polvo ¿eh? castellanos detective castellanos bueno vamos a ver lo gordo este que hacer aquí sigilo control información sigilo ese ruido que ha sido ahí hay unas llaves y un tocadiscos llaves tocadiscos ¿dónde voy? voy a coger las llaves hijo de puta tío mira los tiene todos descuartizados el cabrón llave normal llave normal y haber encontrado en el sótano del hospital psiquiátrico se usaban antes de que el hospital modernizase su sistema de seguridad pues muy moderno por aquí abajo no está porque hay un tocadiscos bueno vámonos de aquí bueno más que tocadiscos es una gran mola pero bueno mira el gordo ya viene para aquí ahora que no me haya visto vale sé dónde está la puerta porque he jugado este capítulo antes he llegado hasta el capítulo 2 pero bueno voy a empezarlo de nuevo para que nadie se pierda nada bueno yo subo la escalita con cuidado punto de control ¿dónde está el gordo ahora tío? bueno vamos para aquí vale yo paso de todo tiro para la puerta ¿qué es esto? ¿esto es una trampa? ah pues nada tío ey 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 hijo de puta hijo de puta corre corre la puerta no 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 tira 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 bueno no me pilla no me pilla castellanos es un tío ágil y en forma ey pues sí pues sí que estaba en forma sí hijo de puta ah bueno vaya duradora nen ay dios castellanos castellanos que te la está jugando agua agua guagua guagua trituradoras madre mía madre mía esto está anda que está limpio el tubito este eh muy bien lo más normal una piscinita de sangre sí este debe ser el spa de del hospital bueno vamos para arriba pero por aquí no habrá nada ¿no? ni nadie claro no quiero encontrarme a ningún gordo vamos para arriba bueno ¿para dónde tengo que ir ahora? por aquí no hay nada ¿no? por ahí no no me dejo nada estos juegos siempre te dejas algo vale esta puerta funciona correctamente no hay nadie detrás no ya después del gordo ese voy a mirar si hay alguien detrás siempre porque si no vamos a ver esto que es un carrito ¿qué hay aquí? aquí no hay nada vámonos para allá estás bastante fastidiado castellanos con la forma que tú estabas pero bueno yo sé ruido no me jodas hasta tiene ya este con la cojera como para que para que venga un gordo fetito de esos mira un tío si no hay ruedas aquí hay una puerta aquí hay una puerta o sea ¿qué hay aquí? ¿no hay nada? no hay nada aquí dentro no hay nada o sea hay un cuarto que no hay nada muy bien perfecto nada más que hay cucarachas vale vamos para allá ¿dónde está la salida? no coño está la salida eso oigo yo notas antigua de la alcantarilla al final de las alcantarillas junto a la puerta cerrada hay una escalera que lleva a la parte antigua si consigues llegar hasta allí encontrarás una ascensión para salir puede que seas el único que ha conseguido escapar y el único que consiga sobrevivir muy bien sí porque este me parece que que no ese me parece que ahí no ha conseguido salir mucho ¿eh? aquí hay una puerta no pero está callada por tanto no ¿por aquí será? no candado nada aquí otro candado pues muy bien las llaves que he cogido no valían para nada no abren ningún candado solo el otro vale esto de aquí se abre por aquí no esto de aquí tampoco vale pues muy bien pues nada pues solo me voy a subir por aquí vamos a para arriba uy vamos un poquito más rápido ya verás como hay un susto aquí arriba es que me lo vuelo tío ¿por qué tiene que subir tan lento? abajo no hay nadie anda tiene una pata esa pata no se puede impulsar bueno vamos a ver mira documento es un fidencial nota de cuarto de las calderas comienzo las pruebas del sistema STM bueno esto no lo voy a ver porque es un poco tostón y os va a poner bueno supongo que será información sobre la sobre un poco la historia del juego y tal pero bueno vamos a ver la puerta a esta solo leeré las notas que sean cortas las que sean muy largas no porque no se nos va a hacer nada menos el gameplay tampoco me interesa veamos esta puerta aquí cae por aquí no hay nada esto es nada no se puede coger nada por aquí voy a seguir para adelante vale que es ese ruido mira el hijo de puta de falete y ahora que ay un momento a ver la taquilla vale la taquilla para dentro en serio tío el falete otra vez aquí tío como ha pasado por todo por todos los sitios tío hijo de puta tío mira lo ah encima la le ponen el corazón a la tira aquí en el juego bueno es que el falete el cabrón con motoshiapa tío bueno hijo de puta tío son unos cabrones tío porque encima te dejan que lo veas oye ¿dónde está ahora? bueno eso acaba de pirar voy a salir a ver a ver ahora con un poco de sigilo que no nos vea porque estoy capaz de ¿qué le pasa aquí? bueno 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 uy uy me ha visto un pie creo no falete no no falete no aquí no viene uff menos mal yo creo que me veis se hace el loco eh voy a meterme por aquí que huevos tengo joder que hombre ay dios ¿esto qué es? para lanzar me cago ah se ha ido para allá vaya tonto el falete de este tío ¿ah? muy bien bueno uy 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 por favor que no me vea no sé donde estoy andando Ni donde estoy yendo Ey, ey, ey No me ha visto Si que me ha visto Si que me ha visto el hijo de puta Si que me ha visto Si que me ha visto No me jodas Monster kill Uy Menos mal tío Y como que no me ha pillado tío Me ha falete tío Me ha manco tío Vámonos de aquí Esto se nos va a cortar No me jodas Corre, corre, corre Aparta la mierda esta Corre hijo de puta Míralo el falete Anda que también pulisiao tío Vamos castellanos Tú puedes castellanos Vamos castellanos Hazlo por tu jefe Si no Uff Vaya, vaya, vaya Venga falete Vale, vale Hasta luego Menos mal tío Bueno Parece que hemos avanzado un poquillo más No te había dado con él Ay, buen río Eso sí Ese pelazo no te lo que he dado a nadie Uy Esta canción Qué temazo Anda, o sea Que esto era la intro O sea El capítulo 1 es La introducción del juego Pues tampoco me había fijado Mala la música esta No para llevarla en el coche Pero Pues bueno Parece que hasta aquí El final del primer capítulo Si Si os ha gustado Dadle a like Y bueno Sé que de momento El canal es bastante pobre Pero bueno Ya iré mejorando Y iré poniendo cosas nuevas Y cuando vaya dominando más Ya me soltaré un poquito más ¿De acuerdo? Así que suscribiros si os ha gustado Y bueno Un saludo para todos Uten se despide Adiós